DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy hablaremos sobre las nuevas características de Virtual DJ 8.5 o mejor conocida como Virtual DJ 2021 Esta nueva versión salió el día de ayer, 18 de junio del 2020 En este video hablamos de las principales características que nos trae Que aunque no parezcan, es un cambio muy profundo en la forma de utilizar Virtual DJ En la forma de mezclar, en el motor de audio que él trae Y la verdad que va a abrir nuevas puertas para una nueva forma de mezcla ¿Listo? También vamos a resolver algunas dudas que también surgieron del video de ayer Y vamos a darle respuesta hoy mismo para que a todos nos quede muy claro toda esta parte ¿Ok? Entonces, antes de continuar, pues quisiera enviar un saludo a todas las personas Que están dando like, que están compartiendo, que están comentando Para todos ustedes, de verdad, muchas gracias y un abrazo en la distancia Y a las personas que puede ser la primera vez que visitan este canal, los invito a que se suscriban A que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video Y también que empiecen con esta nueva cultura, esta buena cultura de dar like, de compartir De comentar, de no quedarnos con esta información solamente nosotros Sino ser también promotores de esta información Entonces, los invito a todos para que compartan todo este material Para que lo coloquen en sus diferentes redes sociales En Facebook, en Twitter, aquí también en el mismo canal de YouTube Por favor, compartan todo esto para que este canal, pues cada vez Sea más importante y relevante en la sociedad de las redes sociales ¿Listo? Si no le parece, pues, importante y relevante este canal Pues, gracias en todo caso Espero que le sea de provecho este material Y si no, pues, puede dar un dislike Y bye bye Entonces, primero que todo, vamos a arrancar aquí en la página Algunos de ustedes me decían que cómo descargar la nueva versión Entonces, las actualizaciones en Virtual DJ son totalmente gratis No pasa lo que está pasando actualmente con Rekordbox Que está cobrando por las actualizaciones En Virtual DJ son totalmente gratis En toda la licencia, recuerden que tenemos la licencia Home Que es totalmente gratis La pueden usar por todo el tiempo que quieran Pueden configurar, pueden editar, pueden grabar Ya de lo que puede hacer cada licencia Hemos hecho varios videos y hemos tocado este tema En varios videos del canal ¿Listo? Tenemos la Home, que es totalmente gratis Ya tenemos también la Home Plus Que nos permite utilizar controladora Y depende de la controladora, pues, hay un valor Está la Pro y está también la Business Entonces, es totalmente gratis Para descargar, pues, vamos aquí a Download Y en Download nos aparece esta ventana Si tenemos una Mac OS Entonces podemos descargarla desde acá Y en Windows Tenemos la descarga para Virtual Para Windows de 64 bits Y para de 32 bits Aquí quiero hacer una acotación Y es que las nuevas características La mayoría de las nuevas características Están para los sistemas operativos de 64 bits Entonces, es recomendable que si su sistema operativo No es de 64 bits No es Windows 10 Por favor, empiece a actualizar Su máquina Algunas características no van a ser funcionales Porque van a necesitar de una máquina potente Recuerden que todo este renderizado Todo este análisis Virtual DJ lo hace en el momento Entonces, eso va a pedir mucho procesador Va a pedir mucha memoria RAM Y se necesita tener un buen computador ¿Listo? Entonces, para Virtual DJ Como ustedes lo pueden ver acá Esta es la de 64 Y 32 bits Pero la de 32 bits está marcada como 2020 Pero la misma versión Simplemente que hay algunas características Que no va a poder correr Precisamente porque Las librerías Que trae Windows de 32 bits No son aptas para la nueva tecnología Que está implementando Virtual DJ También recuerden que Windows Que Microsoft Ya publicó Que por lo menos En este año Y aquí en adelante No va a volver a sacar Sistema operativo de 32 bits Y a uno o a dos años Ya se va a acabar también el soporte Para los PCs y computadores De 32 bits Entonces, las personas Que tengan sistema operativo de 32 bits Les recomiendo Que se actualicen Actualicen su sistema operativo A Windows 10 Y evolucionen Si quieren tener Estas nuevas características De Virtual DJ Lo pueden descargar desde acá Las personas que ya tienen Instalado Virtual Entonces Nos vamos acá Abrimos Virtual DJ Nos vamos aquí En opciones Y en opciones Vamos a escribir Update Tenemos Chequear Updates Entonces le decimos Que sí Y Tener acceso temprano A las nuevas versiones Pues también le decimos Que sí Y así Cada vez que inicie El computador Va Chequear En los servidores De Virtual DJ Y va a descargar Las últimas actualizaciones Y mejoras que tiene Para Pues El programa ¿Listo? Entonces Esas son las dos Formas que tenemos De instalar Virtual DJ Vamos A cerrar Para ver Desde Un principio Como es El movimiento De Las nuevas Características Entonces Creo que ya Quedo despejado Las personas Que tienen 32 bits Les recomiendo Que se actualicen A 64 bits Las personas Que tengan Windows 8 64 bits Les recomiendo Que se actualicen A Windows 10 De aquí Ya en adelante Como quien dice Los estándares Van a ser Windows 10 Cerramos Acá Vamos Ahora A abrir Y cuando Abrimos Bueno Va a colocar La tarjeta Del computador Como estoy Grabando Un video No quiero Tener Problemas Cuando Abrimos Nos sale Esta ventana Esta ventana Nos permite A nosotros Escoger La forma De nosotros Activar Los nuevos Modos De ecualización Que nos Permite Las nuevas Herramientas De stem De virtual DJ Algunos Dijeron Que esto Ya lo Tenía Tractor La verdad La verdad Que esto Es Un poco Diferente A lo que Utiliza Tractor Tractor De edición De edición Que manejaban Las pistas Independientes Y Desde ahí Se generaron Los Stem Entonces Tampoco es que Lo haya inventado Tractor Tractor Simplemente Que pudo Leer Este tipo De archivos Pero el problema Con ellos Es que Por lo menos Si usted Tenía una Canción Tenía que Comprar El stem Para poder Utilizarla También había Software Para crear Pues los Stems Pero Digamos Que no No se Masificó Esta Instancia Esta nueva Herramienta De virtual DJ Nos permite Que Independientemente De la canción Que tengamos Podemos Desde la misma Canción Generar Un stem Gracias a sus Adgoritmos A su Nueva tecnología A su Nuevo motor Inteligente Virtual DJ Va a poder Descifrar Cuáles son Las voces Cuáles son Los Kit Cuáles son Los Hi-Hats Cuáles son Los diferentes Instrumentos O elementos Que se compone La canción Listo Vamos A dar Acá En Disable Si queremos Mantener Los Ecualizadores Normales Si ustedes Ven aquí Aquí nos muestran Una gráfica De como van a quedar Los Ecualizadores Entonces High Medio Y Low Entonces Bajos Medios Y Altos O brillos Como usted Quiera Colocarle Después Encontramos Aquí en la Parte Que cuando Utilizamos Esta configuración Automáticamente Vamos a tener Los pads Disponibles De Stem Estos pads Nos permiten A nosotros Activar Y desactivar Cualquiera De los elementos Que están acá Entonces Las vocales Los instrumentos Los bajos El kit Y el Hi-Hat ¿Cierto? Esto pues En el español Para las personas Que pronto No tengan Algún conocimiento De edición Vocales Pues es la voz Instrumentos Son los instrumentos Que componen Las armonías Pianos Guitarras Trompetas Bueno Cualquier instrumento Saxofones Todo este tipo De instrumentos El bajo Ya es el bajo Que se toca Que parece una guitarra Que son cuatro cuerdas Ese es el bajo El kit Ya son los Los tambores Los golpes Y el hi-hat Son los platillos ¿Listo? Esta es Como el Desglose De lo que hace Virtual DJ Para crear Este stem Cinco elementos Y Se pueden activar Y desactivar Dependiendo De lo que deseemos Después Tenemos La opción Z-Ramies Aquí Nos permite Entonces Modificar La parte De ecualizadores Y darles Otra utilidad En mi ejemplo Yo tengo Por lo menos Mi controladora Que es una SX Para las personas Que no tengan Controladora De cuatro canales Pues Solamente les va a aparecer Una opción Que sería El canal Cuatro O sea Como van a quedar Los Los canales De ecualización ¿Listo? Vamos A hacer La prueba Más bien Sin la Controladora Y ya Ahorita Encendemos La controladora Para que nos Quede bien Explicado Abrimos Y ya nos Aparece solamente Una ¿Listo? Que es esta Cuando tenemos Solamente El computador O una controladora De dos canales De dos Dec Entonces Cuando seleccionamos Z-Remix Nos va a decir Que La ganancia La va a dejar Normal El botón El botón De filtro También Lo va a dejar Normal Pero va a modificar El bajo Medio Y brillo Que el brillo Lo va a convertir En vocal El instrumento Bueno El medio Lo va a convertir En la parte En la parte De los instrumentos Y El bajo Lo va a convertir En los Beat De la canción ¿Listo? Esta forma Se utiliza Mucho Cuando estamos Realizando Mazat Que queremos Colocar El vocal De una canción En la base De otra canción Después Tenemos Otro Otra forma De ecualizar O personalizar La ecualización Y este Más que todo Va a estar Enfocado En la mezcla Entonces El Mother EQ Nos permite Reemplazar Los brillos Ahí vamos a tener Los Hithub Que son los Platillos En los medios Va a quedar El botón De melodía Y voz Y En los bajos Va a quedar Pues El kit ¿Listo? Después Si queremos Convertir En Stem Totalmente Entonces Tenemos Cinco Elementos Para modificar Como aparece En los Path La ganancia Se va a colocar Instrumentos El brillo En Hi-Hat El medio En vocal El bajo En el kit Y el filtro En el bajo ¿Listo? Estos dos Elementos Son Son muy Parecidos En la forma De funcionar ¿Cómo funcionan? Si aumento Voy a darle Más fuerza A cada uno De estos Elementos Si disminuyo Voy a Restar Este elemento ¿Vale? Este Es muy Diferente El EZ Remix Porque cuando Aumento El vocal Estoy también Anulando Los otros Elementos Y cuando Disminuyo El vocal Pues simplemente Lo estoy Quitando Quitando El elemento Vocal Ya ahorita Vamos a hacer Unas pequeñas Prácticas Para que ustedes Vean Más o menos De que estoy Hablando Y se hagan A una idea Un poquito Más aterrazada Recuerden que aquí Les estoy dando Como las bases Ustedes tienen que También llegar Y meterse Y probar Todo lo que Les estoy diciendo Si es verdad O es mentira Y ya ustedes Decidirán Pero En esta forma Aquí cuando Escogemos El EZ Remix Cuando aumentamos Vamos a dejar Solamente Este elemento Cuando disminuimos Pues vamos a quitar El elemento Vale Entonces si Aumento El instrumento Van a quedar Solamente El instrumento Y se va a disminuir Automáticamente El vocal Y el beat O si aumento El beat Solamente va a quedar El beat Y se va a anular El vocal Y el instrumento Y si disminuyo El beat Pues solamente Voy a quitar El beat Y va a permanecer Estos dos elementos Algunos de ustedes Solamente les va a aparecer Estos tres primeros Y no les va a aparecer El stem Porque De pronto Por cuestiones De que su máquina No es tan potente Para poder hacer El análisis Y desglosar De esta forma Entonces Ya también depende De su máquina Pero como mínimo Pues va a tener Estos tres modos ¿Vale? Entonces Ahora vamos A prender nuevamente La controladora Va a cerrar acá Listo Y abrimos Entonces Tarjeta del computador Y Ahora Jackie nos va a explicar De una forma gráfica La configuración Entonces Nos permite Utilizar Y mantener La ecualización Normal En el deck Principal Si ustedes se ven En el canal dos Va a estar High, medios Y bajos Y en el canal cuatro Va a poder utilizar Los brillos del cuatro Como las vocales El medio Como los instrumentos Y pues El bajo Como los beat Entonces Me va a maximizar El poder usar Los Las perillas Del Canal cuatro En el deck Dos Aquí podemos Si queremos Podemos Pues intercambiar A preferencia De cada quien Acá podemos Activar O desactivar Si queremos Utilizar esta Función O no Listo Eso es más o menos Con la controladora Y lo mismo acá Lo mismo Acá Entonces me permite Mantener La ecualización Normal Y además En el canal cuatro Para el deck dos Colocar La parte De los Stem Ya es decisión De Cada uno De ustedes Como lo quiera Manipular Vamos a arrancar Con disable Y vamos a utilizar Los path Vale Y ya vamos A seguir Con los demás Ok Entonces vamos A colocar Una canción Va a ser Algo cortico No lo voy a dejar Mucho Ustedes saben Que precisamente YouTube Pues YouTube no La parte de copyright De las disqueras Ponen mucho problema Y pues YouTube tiene que cumplir Esta parte De copyright Entonces Vamos a intentar Hacer Algo Sencillito Vamos a colocar Esta canción Esta Es la nueva Gráfica Las nuevas Barras de onda Que implementa Virtual DJ En este caso Ha colocado Como acetatos Y en cada acetato Igual que Que lo utiliza Por lo menos Photoshop Como lo utiliza Cualquier editor De 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 imagen Varias Imágenes Una sobre otra Si ustedes Se fijan Cuando yo vaya Quitando Cada uno De estos elementos La tonalidad De cada una De las canciones Va a cambiar Aquí Tenemos El kit Que es el golpe En esta sección Si los habilitamos Automáticamente Pues va a cambiar De tonalidad Vamos a colocar Un poquito De la canción Ya paso De blanco A Gris Quiere decir De que Lo apagó Y lo mismo Si hacemos Con El vocal El vocal Es Este orillito Azulito Más clarito Fíjense muy bien Si se fijan Aquí estaba Pero ya no está Entonces ya ustedes Aquí Apagamos Y Se fue la voz Listo Lo mismo Con la parte De los instrumentos Ya solamente Está quedando El bass El bajo Y el High Ahí solamente Está quedando El bajo Y quitamos Pues ya no suena Nada Porque todo Está totalmente Desactivado Si activamos La voz Listo Si activamos Solamente El kit Pues solamente Va a sonar El golpe Entonces de esta forma Podemos utilizar Los pads A nuestro antojo Y poder hacer Uso de los Stem Para las personas Que quieran Pues mantener Aquí Los medios Los brillos Y los bajos Y activar Y desactivar De aquí Los elementos De la canción Analizadas Por stem Listo Este pad Pues con la nueva Actualización Se instala Automáticamente Vale Vamos a seguir Analizando Para cambiar Las propiedades No necesitamos Cerrar Y abrir Nuevamente Virtual Nos vamos Aquí A esta flechita Y EQ Mode Se nos abre La Ventanita De bienvenida Se acuerdan Ahora vamos A utilizar El Z-Remix Aquí les Había hablado De Que cuando Incrementamos Va a quedar Solamente El elemento Cuando disminuimos Pues Quedan los demás Elementos Y se quita El elemento En este caso Pues El vocal Vamos a hacer La El ejemplo Para que ustedes Vean Eh Si ustedes Se fijan Aquí Sin mover Estos dos Quedaron Anulados Entraron Los instrumentos Y aquí Queda solamente Los instrumentos Y el vocal Queda Anulado Listo Si ustedes Se fijan Aquí Per En el Stain Queda Modificado También Ya es Creatividad De cada uno De ustedes Como van Eh A modificar Esto Esta sección De Z-Remix Precisamente Es muy Bueno Para hacer Los famosos Mazat Donde podemos Colocar La vocal De una canción Y Eh La pista De otra canción Listo Entonces Ahí va a ser Eh Más o menos El uso De este Tipo de Ecualización Y como lo dije Anteriormente Para Mezclar Es recomendable Utilizar Esta Porque esta Se basa En La mezcla De frecuencias Ejemplo En la parte De arriba Nos deja Los jajas La melodía La voz Y El kit Entonces Muchas veces Cuando estamos Mezclando Necesitamos Quitar El kit De una canción Que entre solamente Con la melodía Con el brillo De esta forma Pues Es fácil Hacer eso Y evitamos La saturación De Algunas Ondas Recuerden Que cuando Mezclamos Y sumamos Dos canciones Pues El nivel Y la saturación Va a estar A la orden Del día Con esta Forma de mezcla Pues vamos a evitar Mucho La parte De saturación Vamos a hacer La prueba Aquí Va a ser Muy diferente Si ustedes Se fijan Cuando yo Cuando suba Por lo menos El kit No va a quedar Solamente El bajo Sino se va a aumentar La frecuencia Del kit Si bien Ahí todavía está La voz No pasa Lo que pasaba En la otra Y aquí Aquí en el medio Tiene una Excepción A la regla Si quitamos Acá Quitamos La melodía Quitamos La voz Pero al aumentar Creo que Solamente Va a quedar La voz Vamos a hacer El ejemplo Entonces ahí Solamente aparece El kit Y El hi-hat Si colocamos Aparece la melodía Y la voz Y si aumentamos Solamente va a aumentar La voz La melodía No va a aparecer Entonces De esta forma Aislamos La melodía Va a permanecer El kit Va a permanecer El hi-hat Vamos ahora Con la última Arriba Ahí se aumenta El hi-hat Y si lo queremos quitar Pues aquí ya Quitamos El hi-hat Este Es Perfecto Para cuando Estamos Haciendo mezclas Que se nos Escuchen Unas mezclas Muy fáciles Muy bien Entradas Para que desaparezca Una canción Y aparezca La otra canción Armónicamente Sin que El usuario O el espectador O nuestros bailarines Se den de cuenta Que estamos pasando De una canción A otra canción Entonces La forma de mezclar Va a cambiar Radicalmente Con este nuevo Virtual DJ 2021 ¿Listo? Y por último Tenemos El tipo Stem Que como lo dije Anteriormente Pues va a cambiar Mucho Ya va A Modificar Se necesita Digamos que La controladora De cuatro canales Para poder utilizar Bien Este Stem O Por medio De los pads Yo como Yo como Encendí la controladora Pues vamos a utilizar Aquí La controladora ¿Listo? Entonces vamos a hacer La taredita Como es que era Vamos a repasar Acá un poquito Que pena En el deck Dos Va a aparecer La ecualización Normal Y el deck Cuatro El filtro Son los bajos Kit Vocal Hi-hat Instrumentos Ok Listo Nos vamos Y arrancamos Ahí Suprimí todo Vamos a colocar Solamente Los hi-hat Vamos a colocar Solamente El vocal Vamos a colocar El kit Vamos a colocar El bajo El kit Vocal Vocal Entonces Listo Como ustedes Lo pueden ver En esta sección El Los Las perillas Pues No hacen Más que Si las Giramos Hacia la izquierda Nos van a quitar El elemento Y a medida De que vayamos Subiendo Esta perilla Hacia la derecha Pues va a incrementar Y va A aumentar La presencia De este elemento Ya sea El kit Ya sea La vocal Ya sea El bajo Ya sea El hit Hat Ya sea La parte De los Instrumentos Listo Entonces Esta es la forma De utilizar Esta nueva sección Recuerden Recuerden Aquí podemos Nosotros Ver Y cambiar El control Vale Y ya depende De nuestro Tipo de mezclo Lo que estamos Queriendo hacer Podemos seleccionar Cualquiera uno De estos elementos Y Mezclar A nuestro A nuestro A nuestro A nuestro Gusto Si han llegado Hasta aquí Nuevamente Los invito A que le den Like A que compartan Para que pues Esta comunidad Sea un poquito Más grande Esa es la forma De ustedes Expresar Digamos que El agradecimiento Ya que esto Es totalmente Gratis Como le gusta A la mayoría De ustedes Todas las cosas Gratis La otra Es que pues Vayan y se Discriban a una KM Y empiecen A estudiar Todo este Proceso Si no les Gusta Gratis Entonces Lo mínimo Como su papá Y su mamá Les enseñó Den Gracias Dando like Y compartiendo En cada una De sus redes Sociales Vamos a seguir Analizando un poco Más Este virtual DJ No se pierdan Los próximos videos Hay otras cositas Que me he tocado acá Pero no quiero hacer Este video pues Tan largo Vamos a ver Si youtube No me beta Por la cuestión De la canción Y en futuras En futuros videos Pues de pronto Vamos a hacer Lives En los cuales Vamos a mezclar La música Para que ustedes Vean muy bien Pero pues Se van a tener Que eliminar Automáticamente Esos videos Porque si no Pues el copyright Nos va a borrar Automáticamente Espero que este video Pues quede en youtube Para la prosperidad Para futuras generaciones Y futuras personas Que visiten Este canal Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar Manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!